Un bicho de lentes aquí raro, se parece Juan. Terminamos los primeros moldes. ¿Alguna? Aquí vamos. Primer chocolate. ¿Qué pedo? ¿Sí quedó? ¡Wow! Vámonos. El día de hoy tenemos con nosotros una fábrica de chocolates mucho más grande que la de Willy Wonka. Y aquí está Diego Solibán. Y aquí está Rana Saus. Esta es nuestra fábrica. Espero que no se ocupe un microondas porque efectivamente Diego no tiene. Sí se ocupa un microondas. ¿En serio? Sí. ¿Cómo sabes? Pues porque es chocolate así. No tienes ni una taza, ¿verdad? No. Bueno, te encabras del entretenimiento en lo que lo voy a calentar en el microondas. Si quieres. Eso son como figuras. O sea, puedes sacar notas musicales. Puedes sacar estas como estrellas extrañas. También hay un moño. Aquí hay como un osito. No entiendo esto. Es como para moldearlo, ¿no? Para darle forma. Les voy a mostrar las diferentes figuras que hay. Estas son unas. Son de fantasma, una especie de telaraña a la mitad, pescado, vaca, fantasma de nuevo. Y se repiten. Acá tenemos una especie de bicho extraño. A ver, creo que así se ve mejor. Un bicho de lentes aquí raro. Se parece Juan. Una mongos. Un cerdo. Una gallina. No sé qué es eso. Un pollo. Un pato. No sé. Un toro. Un muñeco. No sé qué es eso. Una ardilla, creo. Una ardilla. Un perro. Y un pato. Estas son las figuritas. No sé cómo las vean mejor. ¿No ha llegado la lana? No. De hecho, acaba de llegar. Acabo de escuchar un portazo. En tres, dos, uno. Hola. ¿Qué haces? Hola. ¿Te quise agua? Sí. Ok, nice. Sí, mira. Ah, lo derretiste. ¿Puedo verlo? Ah, no lo toé. No pruebes. Sabe delicioso. Ok, te la voy aquí. Bueno, yo ya derretí un chocolate. ¿Te chas? No. No, yo traje esto. Bueno. Pero primero tienes que esperar a que se caliente mucho. Es que como no traje tanta agua. Bueno, pero sí está caliente. Ok, vamos a empezar llenando unos. ¿Cuál quieres llenar tú? Eh... Yo te abro. Ok. No, llenalo tú. Yo quiero ver primero cómo lo haces. Con ese. Ese no se va a derretir. ¿Cómo? O sea, que le ha dado ahorita el plástico. Ese no está tan caliente. No. Ok. Y lo llenamos. Ok. ¿Qué hago? Échale chocolate a otro. Vamos a la telaraña. ¿Vas a la telaraña? Uh-huh. Muy bien. Ya los quiero ver listos. O sea, tiene que congelar, ¿no? Sí. Mmm. Lo dejaste en un truco. No, está bien. Esa fue en las esquinitas. Eso. Ok, voy a hacer el fantasma. ¿Qué? No, no. Este ya casi está, chat. Solo le quedan unos cuantos lumos. Qué rico está el chocolate. Lo chido, pensé que era más difícil. Más difícil, pero más... Pasesoso. No, todos estos juegos son muy fáciles. Ah, sí, sí. Terminamos los primeros moldes. Ahora, al refrigerador. Yo lo estoy revolviendo y miren, ya tiene textura. Voy a hacer muchos de este. Mira, es como un miñón deforme. Ese chocolate ya está listo. Digo que literalmente así le pones un chorro, aunque sobre, y ya luego no se corta. Ok. Rápido, rápido. O sea, le vamos echando así. Ajá. Con celular. ¿No me dices cuándo cambiar? Ah, no, para contexto, sí. Ah, sí, así como lo estás haciendo está bien. Ok, como que no lo repartes en las esquinas hasta el minuto. Ok, este es el segundo molde. Me meteré al conge para que se hagan más rápido. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, a partir de para que estén más duros. Y ya está. ¿Neta? Esto sí. ¿Está segura? Aquí vamos. Primer chocolate. Oh, qué pedo. Sí quedó. Wow. Este es un fantasma. Miren, Chad. Ese fue el fantasma. Sí quedó. ¿Lo ven? Este lo hiciste tú y probablemente está muy feo, ¿eh? Gracias. Este es el diablo. No, ese no lo hice yo. Ah. Ah, el diablo. Yo ni sabía qué era. Yo pensé que era una vaca. Es como el emoji del diablo, Chad. El pescado. Pescado. De hecho, tiene una X. Es un pescado muerto. Tiene una X en los ojos. No es broma. No se alcanzan a ver. El pescado muerto. La telaraña. Miren. Es mi telaraña. Y los otros son iguales. Sí, los otros se repiten. El pescado porque ya lo mordí. Qué bueno. Está muy rico. Pero mostramos con más emoción. Con más emoción, ¿ok? Échale ganas. Pues está. ¡Ahí es una ardilla! Sí. Este primero. Este es como... Ah, sí, yo le puse Juan. Mira, este es Juan. Esto es un perro. Mira, es un perro. No se alcanza a ver la foto. Te dije que más emoción. Esto es un perro. Con ustedes, el pato. Mira. Con ustedes, una ardilla. Esto. Esto. ¿Qué chingados es? No sé qué es esto. Como un gato extraño. ¿Qué es esto? ¿Qué? A ver. Es Snoopy. Es un perro con gorro. Estaba al revés. Esto es una gota. ¿Qué es esto? Vamos a semolver a Juan. No sé qué chingados es esto. Es como un cañón. No sé qué verga. Kirby. ¿Qué es eso? Esto es como una cara de pato o de pollo. No sé qué es esto. Este es un gallito. ¿Qué? Un caballito de mar. No sé qué es. A ver. Alguien te digo. ¿Alguien sabe qué es esto? Enséñame. No dan idea. Es el que parece una manguesa. Es como un fantasma parado raro. Pues ya es todo. Voy a envolver al patito. ¿Ok, chat? ¿Sabe que está nomás tardado? ¿Está cool? No, es bien rápido. Son dinámicas. No es muy rápido. Así queda envuelto el patito. Está bien. ¿Listo? Listo. Ok, chocolates envueltados. ¡Ay, qué padre se ve! ¿Es verdad? Se ve bien chido en el refri. Espérate, lo voy a tomar en la foto. Chat, quiero que vean esto. ¡Miren! El refri de Diego está vacío y tiene como 30 chocolates, loco. Mira. Muy bien. ¿Qué tal les parecieron nuestros chocolates? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué es lo que me gusta? Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.